¡Hola bonitas y bonitas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Si acabas de llegar, mi nombre es Mara y en esta ocasión te invito a que te quedes porque te voy a enseñar una mega construcción que me pidió una bella, bueno, qué bella, mejor, una bonita del canal y ella se llama Norma Díaz y como estáis viendo me pidió que hiciera el instituto Yandere Simulato No sé si sabéis qué juego es este, pero es un juego que yo no lo conocía Pero bueno, tuve que descargar para hacer esta construcción y tengo que decir que me he pegado una viciada al juego porque como tenía que meterme a ver cómo era por dentro así con más detalle pues me acaba enganchando Bueno, por aquí en pantalla o por aquí os dejaré la imagen del juego para que pues también os piquéis con él, no voy a ser yo la única Y bueno, he pensado que en vez de enseñaros todo el proceso de construcción porque al final se acaba haciendo muy pesado qué mejor manera que ver cómo funciona y cómo ha quedado esta construcción con una estudiante dentro del instituto Y para ello vamos a comenzar viendo esta construcción desde la primera planta Vamos a bajar para abajo Y como podéis apreciar ya, este instituto es que tiene absolutamente de todo pero de todo, eh Tiene aulas normales y muchas cositas más que vamos a ir viendo en detalle Entre ellas vamos a comenzar viendo este ala que es el ala derecha del instituto Y como podéis ver aquí tenemos un aula de costura y tengo que decir que esta es mi favorita Y como veis le añadí unas máquinas de coser pero que no son máquinas de coser porque nuestros sí no van a coser Es como un ordenador transformado en máquina Pero bueno, decirme que no queda guay esta decoración y que parezca que este adolescente está aquí haciéndose yo qué sé, una falda o un muñequito La siguiente habitación que vamos a ver es el club de debate Como veis es un aula bastante básica con su mesa en U para que se asienten los sin y bueno, pues debatan ellos en los temas que ellos quieran Lo siguiente, y que bueno, que no es tan común hay que decir que este club me pareció como ¡Wala! que hace esto en un instituto y es porque es un club de ocultismo o de magia como vosotros queráis pero yo creo que va a quedar ideal para esos adolescentes magos que tenemos en el juego y aquí pues podrán ellos hacer de las suyas El siguiente aula es para nuestros adolescentes más artísticos ya que cuentan con un club de teatro y como veis aquí adelante podrán ensayar sus obras y aquí podrán cambiarse y adaptar pues ese personaje que vayan a interpretar aún mejor ya tanto maquillándose como cambiándose de ropita El siguiente es para nuestros adolescentes que le gusta la comida o quieren iniciarse en el mundo de la cocina Aquí pues como veis podrán practicar y aprender recetas y aquí se las podrán comer e incluso tienen una librería donde guardar sus recetarios Si seguimos un poquito más para acá aquí podemos observar que tenemos ¿Qué tenemos? El despacho del director o directora que bueno pues creo que tiene absolutamente todo tiene hasta su zona para hacer sus reuniones con los papás de esos alumnos más rebeldes o incluso con los profesores y bueno pues no hay mucho más que ver Lo siguiente es la secretaría porque en todo colegio o instituto hay una zona de secretaría y aquí bueno si pruebas el yandere verás o descubrirás que esta zona esta zona está totalmente prohibida se te cae el pelo si entras y si nuestros adolescentes se enferman no pasa absolutamente nada porque contamos con una enfermería de lo más mona en estos tonos rosáceos y seguro que si le duele la tripita o algo no pasa absolutamente nada podrán hacer reposo en estas camillas que tienen aquí y se pondrán buenos pronto y nada esta planta ya está y vamos a pasar a la segunda en esta segunda planta pues como podéis ver también está muy completa tiene muchas cositas pero vamos a verlas más de cerca y vamos a comenzar por la biblioteca que como veis es una biblioteca pues normalita muy sencilla con un montón de estanterías para que nuestros sim tengan todo lo necesario y vamos a pasar a continuación a esta otra biblioteca o club de estudio un club yo diría que un tanto selecto porque bueno bueno mirad si es que es súper como coloquial no sé lo siguiente es una galería que en el juego a mí me pareció que era una galería de cosas de arte pero de el estilo de Asia en general y yo aproveché el pack de escapada en la nieve para decorar un poquito esta zona que bueno pues como veis tiene distintos tapices y objetos decorativos que inspiran a eso el siguiente club es el club de música y la verdad que este club podría ser de música y de rock and roll a tope porque bueno cuenta con su guitarra eléctrica en la batería con bueno pues es que está súper completo y aquí nuestros sim podrán ensayar con su grupo de música y como veis también pues cuentan con una zona para descansar o invitar a sus amigos a que los escuchen venga vamos a pasar al siguiente club y el siguiente club es el club de karate y como veis este pues cuenta con una alfombra para que ellos practiquen sus katas o lo que sea no tengo ni idea de karate en general vale y además pues también podrán entrenar en esta fantástica máquina que en el juego de yandere era de madera pero en los sim solamente contamos con esta pero como es hace la misma función de entrenamiento pues esa que he puesto y nada pues como veis también cuenta pues con una zona para cambiarse ponerse su kimono y sus cositas y poco más vamos a pasar al siguiente aula y el siguiente aula es un aula pues más bien friquicillo y de los amantes de los videojuegos así que este sería nuestro aula seguro o nuestro club porque aquí pues tenemos una zona para sentarse con sus estanterías con sus personajes de anime y de manga favoritos también tenemos una máquina de baile vamos a probarla vamos a mandar a la sin a que la pruebe y mientras ella llega pues nada aquí como veis tenemos unos burritos para ponernos nuestros cosplay creo que se dice de esos personajes que tanto nos gustan y además también tenemos una zona de ordenadores para echarnos unos cuantos piques a los sim o al yandere bueno pues aquí tenemos a nuestra sim que como veis está haciendo sus pasitos en esta máquina y es que me parece una auténtica fantasía porque es que lo hace más o menos igual decirme que no mola mucho bueno pues la vamos a dejar a ella ahí y si seguimos podemos ver que tenemos como un aula que esta aula era como de ciencia o de tecnología no lo tengo muy claro no me acuerdo porque hace tiempo que ya no entro al yandere pero la intenté hacer lo más parecida a esa aula y si jugáis pues lo veréis y ya por último vamos a ver la tercera planta y como podéis ver esta planta ya pues tiene menos zonas pero aún así tiene zonas que también merecen mucho la pena por ejemplo vamos a comenzar con el aula o club de audiovisual que aquí nuestros sim podrán pues practicar para ser presentadores y además también pues cuenta con un rinconcito para emitir en directo o hacer podcast así que decirme que no está nada mal el siguiente aula es un aula de tecnología y aquí pues estarán con bastante entretenidos con sus ordenadores trabajando y bueno bueno mirad justo vamos a pillar a estos asistiendo a clase y esta clase es el aula de conferencias y como veis tiene proyectores bueno está súper completo y como también podéis apreciar es totalmente funcional de hecho todas las aulas son funcionales y si queréis que vuestros sim asistan a ellas solamente tendréis que añadir la pizarra esta que viene en el pack de instituto y colocarla donde queráis y así vuestros sim aparecerán allí y estudiarán que de hecho no entiendo porque algunos están sentados en el suelo si estaban antes sentados en la silla esto adolescente bueno bueno pues no hemos terminado porque si seguimos avanzando aquí tenemos el aula de fotografía y además no solo cuenta con eso sino que también tiene como un pequeño apartado aquí que yo diría que es el club de cómics aunque bueno yo para simular le he puesto las revistas porque cómics no tenía y además tampoco quería cargar el juego por completo de cc porque si no pesa mucho esta construcción y no la podríais disfrutar y diría trompicones vale entonces siempre lo he hecho pensando en que os vaya perfectamente y ya nos va quedando menos chicos y es que a continuación tenemos el aula de tecnología o de ciencia donde vuestros adolescentes iniciarán en el mundo de la robótica aquí ellos podrán hacer o crear robores o lo que ellos quieran y solo nos queda un aula especial y esa aula es la de arte que como veis pues cuenta con todos sus caballetes para que ellos aprendan tienen también aquí una zona donde el maestro los guíe dándole indicaciones de cómo mezclar colores imaginárselo vosotros imaginarse cómo sería y ya está chicos ya hemos terminado lo que viene siendo la construcción pero aún nos quedan unas cositas por ver y es que además de eso si bajamos para abajo en la zona de fuera he hecho unos vestuarios tanto para chicos como para chicas para que cuando vuelvan de hacer sus entrenamientos de gimnasia o incluso las cheerleaders o sea las animadoras puedan darse unos retoquitos en el baño y una buena ducha ya sabéis que después de hacer gimnasia como que canta la cosa y eso sería todo lo que viene siendo tema estructura pero si nos fijamos un poquito por aquí en la zona de fuera también he creado la zona de entrenamiento de karate pero ya de cara para la zona exterior y os estaréis preguntando o no sé digo yo yo me lo imagino si estos puentes son funcionales y tengo que deciros que sí son funcionales de hecho vamos a quitarle aquí a nuestra sim o vamos a mandar aquí a este a que venga aquí mira que bonito el lago que le he creado tiene hasta carpas o sea es que es una pasada en la de detalles que tiene este juego o sea el yandere y que he creado aquí para vosotros para que también lo podáis disfrutar en los sim y bueno como os decía nuestro sim pueden cruzar perfectamente ese puente ahí lo vamos a dejar a él mientras os enseño el rincón que diría yo que es el rincón de los camperos del yandere porque estaban aquí todos en un corrillo cuchicheando en menudo sitio porque justamente diría que es donde se acumula la basurilla y donde la iban a tirar y esto de aquí es la zona del club de jardinería donde aprenderán a cultivar de todo bueno bueno van a salir de este instituto preparados para lo que surja a ver a ver si nos venimos aquí tenemos este laberinto donde podrán esconderse y darse a rumacos esas parejitas pillas venga y ya estamos terminando chicos esto ya es lo último de verdad que es lo último podéis ver es la zona de comida tengo que decir en el yandere no estaba este puesto de cafetería pero aquí nos lo exigía esta construcción dentro del juego así que bueno pues ahí está y así podrán comprarse lo que ellos quieran además de sacarse lo que le apetezca en las maquinitas estas y ahora si chicos espero que os haya gustado como me ha quedado este instituto los que soy fan de este juego pues dejarme en comentarios si se parece o no yo he intentado que sea lo más exacto posible siempre y cuando pues teniendo en cuenta que hay que adaptarlo a otro juego si tenéis alguna petición también me la podéis hacer en comentarios aunque no prometo que la vaya a traer muy pronto porque tengo que adaptarme también a mi trabajo y entonces lo hago en los tiempos libres pero bueno la traeré os lo aseguro de hecho por ahí tengo una ya una petición que pronto veréis y ya está no me lío más porque si no me enrollo con las persianas si has llegado hasta el final pues muchas gracias si has llegado recientemente al canal pues te mando un super besazo y ahora sí si te ha gustado déjame un bonito like suscríbete y activa la campanita para que youtube te avise hasta luego y y y y y y y Gracias por ver el video.